Hola amigos bienvenidos a cocinando con el flaco gracias por acompañarnos en un vídeo más el día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar unos deliciosísimos jamoncillos o dulce de leche quieren saber cómo prepararlos pues no se vayan y acompáñenos a ver el vídeo pero antes de empezar si nos estás visitando por primera vez te invito a que te suscribas y actives la campanita para que así se te notifique de cada vídeo nuevo los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son una taza de azúcar dos tazas de leche entera un pedacito pequeño de canela y dos cucharadas de extracto de vainilla así que pausa el vídeo apunta todo bien que comenzamos lo primero que vamos a realizar es agregar las dos tazas de leche en una ollita el azúcar el extracto de vainilla aquí estamos agregando primero una cucharada revolvemos todo bien y ya que se haya integrado por completo el azúcar con la leche le vamos a agregar el pedacito de canela y vamos a dejar a que hierva bueno aquí ya hirvió nuestra leche tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos vaya a tirar cuando veamos que la espuma está subiendo la retiramos o le bajamos el fuego le movemos constantemente para que no se nos vaya a pegar la leche en el fondo de nuestra ollita aquí nuestra leche ya dio dos herbores ahora lo que voy a hacer es bajar el fuego a medio bajo para preparar nuestros jamoncillos es un proceso un poco tardado ahorita aquí ya llevo 30 minutos y nuestra leche se tiene que ir expresando poco a poco así que hay que tener un poquito de paciencia amigos bueno amigos aquí ya transcurrió aproximadamente una hora y logran apreciar el color y ya disminuyó también nuestra leche tenemos que seguir meneando le para que no se nos vaya a pegar en el fondo de nuestra ollita retiramos la canela bueno amigos ya llevamos una hora y 20 minutos ahora en un poquito de agua vamos a hacer una pequeña prueba vamos a poner una gotita de nuestro dulce de leche si logran apreciar se disolvió por completo eso quiere decir que le hace falta todavía a nuestro dulce de leche o jamoncillo continuamos moviéndole para que no se nos vaya a pegar bueno amigos aquí ya llevamos una hora y 40 minutos vamos a hacer una segunda prueba agregamos una gotita si logran apreciar la gotita de dulce de leche ahora no se disolvió eso quiere decir que nuestros jamoncillos ya están listos le apagamos el fuego y le vamos a seguir moviendo para que no se nos vaya a pegar recuerden que después de que le apagamos el fuego todavía sigue hirviendo ahora lo vamos a agregar en un pequeño bol para que se ponga a enfriar si logran apreciar el fondo de nuestra hojita no se nos pegó nada ya que se haya enfriado por completo nuestro dulce de leche ahora vamos a pasar a formar los pequeños jamoncillos a nuestras manos le vamos a agregar un poquito de aceite en aerosol para que no se nos vaya a pegar nuestro dulce tomamos una cucharada de del dulce de leche y vamos a hacer unas pequeñas bolitas aquí tú los puedes hacer del tamaño que tú gustes bueno amigos aquí ya tenemos terminados a nuestros jamoncillos o dulces de leche yo sé que el proceso es un poquito tardado pero la verdad vale la pena se lo recomiendo mucho antes que se me olvide amigos la nuez es opcional si gustan se la pueden agregar sino simplemente disfrutan sus jamoncillos de esta manera si les ha gustado el vídeo de hoy los invito a que me regalen un me gusta lo pongan en sus favoritos y también lo compartan en todas sus redes sociales dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otro vídeo más